La Federación Venezolana de Maestros, conjuntamente con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto Pedagógico de Maturín, hemos abierto los cursos de posgrado para los docentes en servicio en dos áreas fundamentales, como son procesos didácticos para el nivel de educación básica y educación para la gestión comunitaria. En esas dos menciones acaban de ingresar a nuestras aulas 60 participantes docentes en servicio a quienes les garantizamos la permanencia de esta especialización como uno de los cursos para el mejoramiento personal y profesional, hacia el mejoramiento de la calidad educativa, hacia la gerencia del aula y hacia el mejoramiento cual y cuantitativo del proceso de enseñanza-aprendizaje que se viene dando a lo largo y a lo ancho de las diferentes escuelas del Estado Sur. Es un llamado para aquellos colegas interesados que se acerquen a la Casa del Maestro, acá en la Avenida Fernández de Servas, que ya están abiertas también las preinscripciones para los venideros cursos de posgrado. En ese sentido, agradecemos también a estos docentes que prefirieron este sindicato para realizar sus estudios conjuntamente con el Pedagógico de Maturín y el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en beneficio de ajustar su profesionalización a los cánones que el reglamento de la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Educación y el ejercicio de la profesión docente piden como condición para asegurar su ascenso en el campo educativo. El posgrado tiene una duración de 18 a 24 meses a través de laxos semestres que oportunamente los participantes van inscribiendo con una carga crediticia de 36 unidades crédito y se está dictando en las instalaciones de la Universidad Territorial Oriental Lodosvaldo Rusián, antiguo IUT de Cumaná.